¡Aplausos! Quiero en primer lugar agradecerles a cada uno de ustedes esta presencia aquí hoy día. La verdad es que efectivamente, como se ha dicho, este año fue un año difícil, fue un año extremadamente duro, donde por estas cosas del destino, por este terremoto que Dios nos mandó, que cambió la vida de la región, del país, de cada uno de ustedes y también la mía, me tocó asumir un desafío que de verdad no lo tenía ni siquiera pensaba. Cuando me tocó trabajar en la campaña del presidente Piñera y posteriormente él ganó en más de alguna oportunidad, los medios de comunicación me preguntaron si yo tenía alguna aspiración para llegar a buscarlo en el gobierno, la verdad es que no, amaba, como dijo Patricio, profundamente la labor que realizaba en la alcaldía de Concepción, me sentía profundamente realizada con la labor que allí se ejecutaba, quería y quiero mucho a la gente de la ciudad de Concepción y por lo tanto no tenía ningún interés en optarme a ningún cargo y creía que podía ser un aporte real al gobierno del presidente desde el cargo que estaba ostentando en ese momento. Sin embargo, ese 27 de febrero llegó este terremoto, que nos cambió la vida todo. En donde en medio, en el peor de los escenarios, con un gobierno saliente y uno entrante, se generó una crisis y una falta de liderazgo increíble en la región y empezamos a ver, ustedes y yo, cómo esta región que estaba en el suelo, que estaba destrozada, que estaba sin luz, sin servicio, sin camino, empezaba a ser devastada además por los saqueos. Yo tenía perfecta, me sabía perfectamente bien lo que me estaban pidiendo. Me estaban pidiendo que pusiera todo mi capital político al servicio de la reconstrucción, que pusiera todo por lo que había trabajado durante toda mi vida política al servicio de la reconstrucción de nuestra región. Con un riesgo altísimo, porque además hay que recordar que en esos días todo el mundo lo propietizaba, de poder, de que se generaran explosiones sociales a lo largo y ancho de toda nuestra región. Uno mira hacia atrás y compara lo que en ese minuto había, que uno miraba hacia donde mirara y estaba, y era un desastre. No había calles, no había vías, no había agua. Iba por lados completos, absolutamente devastados, con montañas de compro por todos lados, los pescadores sin sus botes, sin sus redes, sin toda su implementación de trabajo, las industrias paralizadas, las micros sin funcionar, etc. 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 Y hacia donde uno miraba, estaba exactamente el mismo valorado. Miles y miles de hectáreas que si no se iban a secar, si es que los canales de regadío no estaban antes del invierno. Y por lo tanto había que también abordar ese desafío, pero en los tiempos que correspondían. No daba lo mismo hacerlo terminar en enero. Había que terminarlo a más tardar en septiembre. Esa era la fecha que nos hicimos. Y por lo tanto, en cada una de las áreas había un tremendo problema. Hoy día, a pesar de todo lo que ha sucedido, a pesar de las ingratitudes, a pesar de las deslealtades, a pesar de los insabores que un trabajo como este necesariamente conlleva, a pesar de todo eso, si el presidente, si volviéramos a estar un 27 de febrero, las condiciones en que estábamos ese 27 de febrero, y el presidente me volviera a pedir que volviera a asumir este desafío, le volvería a decir que sí. Por el hecho de haber trabajado conmigo, han sido también víctimas del ataque artero y de la descalificación de mucha gente. Es a quien hoy yo también hoy día quiero rendirles un homenaje. Tienen malas veces, y han tratado con un desprecio que no se merecen. Son personas que recibían las media agua, y aquí hay dirigentes de campamento a las dos. a las dos, tres de la mañana, que trabajaron con los dirigentes todos a todos cuando las ayudas venían, que eran capaces de estar en el terreno, acompañando, sufriendo y queriendo a los dirigentes, y ganándose la confianza de los dirigentes, para poder sacar adelante este gobierno. Esas personas profesionales, esas personas que fueron capaces de juzgársela por este gobierno, de poner el nombre del presidente viniera en alto, porque nosotros queríamos que al presidente le fuera bien. Esas personas son las que llamaban a los territoriales y a quienes hoy día, muchos de los que hoy día no están aquí, que ni siquiera los conocen, se ensucian la boca hablando de ellos. Hoy día me siento con la tranquilidad del trabajo cumplido, y quiero agradecer sinceramente a quienes hicieron posible que hoy día nos gustemos, para también agradecer a cada uno de ustedes su presencia aquí hoy día, pero también el cariño, el respeto, el afecto, con que cada uno de ustedes siempre nos recibió. A los alcaldes, muchas gracias, de verdad, por la ayuda, por la ayuda, y por la ayuda de los que siempre nos gustan. Y a quienes hoy día me preguntan, ¿en qué estoy? ¿En qué estoy? En mi familia. Ayer me preguntaban, los periodistas, ¿qué estaba mirando? ¿Qué es lo que estaba mirando? Estoy mirando a mi marido y a mi hijo, porque les pedí tiempo prestado, mientras estuve, durante la alcaldía, y creo que hoy día estoy tratando de devolvérselo. Hoy día, después de más de un año, de un trabajo muy intenso, tengo hoy la posibilidad de tener un receso en donde pueda mirar con calma los errores, las dificultades, y que me permita crecer como persona. Ya vendrán los tiempos de las definiciones políticas, pero cada cosa en su momento. Por el minuto solo puedo decirle, para aquellos que piensan que las mujeres somos frágiles como una margarita que se equivoca. Las mujeres podemos ser extremadamente fuertes, y podemos enfrentar la adversidad sin llorar. Podemos enfrentar las dificultades y ponernos de pie una y otra vez. Así como somos capaces de ayudar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros queridos, una y otra vez, también tenemos la fortaleza para enfrentar las dificultades. Y si alguien pensó que con todo esto que había pasado, yo estaba muerta, por Dios que se equivocaba. ¡Sí! Un abrazo grande con usted, muchísimas gracias. ¡Bienvenido a la desempeño de la Rueda! Entregando también un saludo oficial y un saludo de hoy en un emotivo momento donde hemos pedido compartir este monedal agradecer y respaldar su adiós con trabajo social, político en bien de los demás. Gracias por ver el video.